¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suenen ¿A qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen ¿A qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Si no hay de qué me entretena Andar y andar los caminos Si no hay de qué me entretena No necesito silencio Yo no tengo en quién pensar No necesito silencio Yo no tengo en quién pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Sonido de suave